Cierras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero Uuuuh Tienes la fumar, que guarda la ventana, cuando te visito por las noches Dice tú tienes que ganar, si te puedo convencer, para que tú me dieras con el sol Y he andado con las ramas, las hijas sin portadas, no tengo más motivos, eso no Y mi alma y mi vida, mi amor de la bebé, serás siempre mi nena con tu sol No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero